El águila real El águila real es un ave de presa, es un ave imponente, muy importante dentro de la cultura de los mexicanos, es parte de la identidad de todos nosotros y se encuentra en el emblema, nada más, en el emblema de nuestro país, en la bandera. El águila real es cosmopolita, esto quiere decir que habita en todo el mundo y hay diferentes subespecies en todo el mundo de águila real. La que habita en la parte norte de América, o sea en México, es la que habita en Estados Unidos. En Estados Unidos hay ejemplares, lo triste es que en México se está extinguiendo, en México quedan aproximadamente 100 parejas en vida libre y algunos ejemplares que se encuentran bajo el cuidado del hombre. ¿Qué es el águila real? ¿Qué es el águila real? El centro se construyó, empezó su construcción hace dos años, se terminó en noviembre pasado y la finalidad es proteger y tratar de reproducir al águila real mediante esta reproducción. Podemos decir que el objetivo principal del centro y lo que lo inspiró es el águila real inca, que es el ejemplar hembra que tenemos aquí albergado, pero el objetivo es que podamos reproducir y a su vez proteger a las demás especies que albergamos aquí, no todas son águilas reales. La mayoría de las aves que albergamos en el centro son resguardos de Semarnat. Ellos están confiando en nosotros por las instalaciones, por el manejo, por el plan que tenemos de desarrollo en este centro, que nos están dando la confianza de depositarnos a resguardo sus aves. ¿Qué es el águila real? Solo tenemos un águila real y lo que buscamos es conseguir una pareja para lograr el objetivo principal, que es reproducir el águila real y poder devolver al medio ambiente estos ejemplares. Yo creo que el chiste o el asunto es que tengas esa congruencia de reproducir y ayudar a mantenerlos en vida libre o a poder repoblar los lugares en donde habitaba de manera natural, a devolverle a la naturaleza lo que hemos afectado. ¡Gracias!